Ese día llegaron tres brujas a la ciudad. Así cuenta la historia de Isora Morales, escritora cienfueguera. Y sus personajes salieron del cuento y entre retazos, cobraron vida a través de las manos de una joven artesana. Quise hacer tipo un homenaje a través de mis muñecos a los escritores cienfuegueros que tienen cosas para niños. Y ahí buscando, buscando libros, buscando números de teléfono, contactando con ellos, llamándolos yendo a su casa. Eso fue todo, como yo, una investigación primero para poder hacer esta exposición. A partir de descripciones narrativas se logra la fabulación visual y cada pieza adquiere una personalidad única, matizada por la fantasía de quien las construye. Son ideas mías. Yo, en dependencia de lo que, no sé, yo pienso, yo lo sueño, yo me levanto y los hago. Ya cuando es este tipo de muñeco, ya sí es otra cosa más conceptualizada. Y de ahí, a mi interpretación, saco las piezas. Es mi manera de yo interpretar lo que leí de esos cuentos. Con un despliegue de imaginación, la galería invita a un mundo lúdico y las obras se desdoblan en juguetes u ornamentos. No solo llevo a los niños. Esa cara que ponen los niños cuando ven mis muñecos no tiene precio. Pero los adultos, es que a los adultos les gustan mis muñecos. Ronda de brujas, merengueras, saltimbanqui, la marilope, reinterpretados por la visión de un artista, brillan con luz propia. Transmuta las esencias literarias en motivos artísticos y regalan al público una visión más realista de los cuentos y sus personajes. Yanelis Pereira García, Notisur.